¿Tienes algún como que amuletillo de la suerte o algo que hagas antes de subir al escenario? Sí, pero no me lo han dado. A ver, pásame mi... Ay, me estás dando miedo. Ah, ya me estabas dando miedo. Mi guante del poder. ¿Ese es el de la suerte? De la suerte y del power. Venga. Con esto me subo. A ver, a ver, a ver. Me subo y ya, entonces, esto se conecta con el micrófono, nada, ¿no es cierto? ¿Y se prenden todas tus entejueles acá? Mira, muchas cosas las puedo cambiar, pero el guante del poder siempre está ahí. Oye... Puede ser el de la cola, pero siempre está ahí. ¿Alguna red social donde te puedan localizar tus fans, los fans que se vayan apenas como que integrando aquí con Yen y para conocerte? Sí, claro que sí. Tengo mi página oficial que es www.yen-medio-online. El Twitter es arroba-yen14-140 y los invito también a que se metan a YouTube. Está el video del sencillo, como te decía, es un video muy coreográfico, lleno de mucha energía, de mucha luz, un poco diferente a lo que hemos visto por aquí. Y ahí están todos, bueno, algunos videos de lo que he estado haciendo en cuestión a la promoción. También invitar a la gente que nos abran la puerta a los artistas independientes y a los géneros que a lo mejor no son siempre como la misma fórmula, ¿no? Que es este, no sé, porque nosotros le llamamos Fusion Pop. Es un pop que fusiona un poquito de R&B, de Hip Hop, de House, pero no pierde la esencia de ser este pop, ¿no? Pero de repente es así como que nos acostumbran a la misma fórmula, pero yo vengo aquí a romper eso y yo solo quiero que la gente, la gente, no alguien atrás de un escritorio o una persona decida, no. Que la gente decida si yo me quedo o me voy, pero no me voy. Si no me gusta el primer disco, vuelvo a hacer otro. No, y tenlo por seguro, Jen, que aquí el público de Acapulco te va a recibir como se debe, con cariño y con mucho amor y como somos aquí los guerrerenses, con sangre caliente, vas a ver. ¡Un sabor! Ustedes dos, de veras, yo, de verdad, ellas se juntan. Cuando a mí me dijeron que me tocaba Acapulco fue lo primero que pensé, o sea, porque eso lo hemos sabido toda la vida, por eso la gente viene a Acapulco. O sea, no solo el mar, es el ambiente, es la gente, es el sabor, es el... ¿Cómo dijiste? Acá la ricura, el... ¡Ah, sí, oh, sí! ¡Pap! ¡No! No, yo creo que va a ser fascinante y este... ¿Qué te puedo decir? Estoy muy, muy feliz. La vida me ha dado muchas cosas satisfactorias, también muchas caídas y no, o sea, quizá yo siga siendo la que esté siempre pendiente de donde estén ustedes. Muchas gracias, Jen. Nos gustaría también que invitaras al público para que vea tu video, vamos a mandarlo, ¿qué te parece? Para que vean, para que vean el video. No, pues que busquen mi video, bueno, ya está también en algunos canales de televisión, pero lo pueden encontrar en YouTube como Jen Tócame o pongan Jen14140, que es el nombre del disco. Que lo pidan en la radio, ¿no? Para que lo toquen. Exactamente, que lo pidan mucho, 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 Hexa, para que me toquen mucho, 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 y que lo pidan a todos los canales de televisión para que lo estén poniendo, poniendo, poniendo. Y hasta que, bueno, hasta que la gente me conozca y, este, y bueno, pongamos esto, este lugar a reventar, ¿no? Sí. Y espero que estén aquí, más les vale, ¿eh? Pues Jen, muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!